hola un gusto soy frank y si para esta aventura llegamos a conseguir una nintendo dc y una nintendo dcd frank si he comprado una nintendo dc y en pleno 24 quieres saber cómo y qué puedes hacer con esta consola en 24 bueno yo soy frank acompáñenme porque esto será interesante y comencemos a ver los que sabrán un poco del lore del canal saben que vivimos lejos de todo apartados en un lugar muy pero muy lejano así como esos memes raros de por ahí pero es cierto y es por eso que ven tremendo viaje ni bien iniciar pero es que teníamos que ir a un lugar más o menos especial en busca de que no sé la verdad porque cada vez que voy ahí no sé lo que me voy a encontrar y si en este caso nos encontramos una nintendo dc pero podría pasar que te encuentres otro tipo de cosas como la cámara por ejemplo con la que estamos grabando este vídeo porque si así de locas son las cosas y a ver antes que alguien me lo diga d frank sabías que te ibas a encontrar con la dc pues y obvio que no no es como un supermercado al que vas a comprar lo que vas a ir a comprar aquí literalmente ya había visto cosas interesantes una play 2 un día una xbox clásica otro día una nintendo wii una pcp no dos pcp de hecho y ahora me tocó ver una nintendo dc y sucedió que la ocasión y la economía daban para siquiera intentar ir por esa consola que la verdad siendo sincero no no soy tan fan de nintendo nunca tenía una consola de nintendo y esta era la primera experiencia con una consola de nintendo y aparte que anteriormente ya había tenido la experiencia de ver otras consolas y no poder obtenerlas así que en esta ocasión quizás se hacía manitos de fe de que ojalá no tuviéramos que pasarla y dejarla en el olvido y si así no fue literalmente la pude llevar para casa una nintendo dc y una consola que teniendo en mis manos me gustó bastante y se siente bastante firme los materiales son muy pero muy buenos y esto me deja sorprendido la verdad ya que en el pasado usé una nintendo 3ds old y a ver no digo que la nintendo 3ds old sea peor que una nintendo dc y eso sería tonto solamente digo que me sorprendió lo bien construida que está la nintendo dc y se siente muy firme como que si fuera algo que no se rompe tan fácil por lo menos eso fue lo que sentí al momento y si quizás es algo que puedo ir confirmando porque la nintendo dc se siente bastante pero bastante bien es una consola que si bien es cierto es antigua mantiene una calidad de pantalla bastante buena en serio para nada me fue incómodo jugar en una nintendo dc la pantalla tiene un brillo bajo bastante bueno y un brillo alto también que está bien pensado la verdad eso sí no sabría decirles si la pantalla de la nintendo dc es mejor que la de una pcp hablo de la nintendo dc y me imagino que contra la dc está más igualado y no sabría asegurarlo ya que he tenido una pcp 2000 pero eso fue hace muchos pero muchos años atrás y con la pcp go me imagino que también es otro tema incluso la pcp street así que no puedo entrar en esas comparaciones de si la dc tiene mejor pantalla que la pcp go o street pero lo que sí puedo decir es que se ve bastante bien lo repito porque en serio fue algo que me sorprendió es una consola bastante actualizada por lo menos dentro de la época en la que salió se estaba muy bien pensada me parece un rediseño final muy bien hecho en serio me fascinó eso ahora para jugar es una consola bastante buena sí pero la divido en dos partes en los juegos 2d y en los juegos 3d a qué quiero referirme con eso sé que hay juegos 2.5 de o quizás no entiendo bien del todo el concepto pero me refiero que esta consola para jugar al super mario bros es una delicia en serio es hermoso ver a mario en esta pantalla y el gameplay espero fenomenal se siente demasiado bien es muy divertido es muy genial y muy interesante me encanta lo mismo con el super metal es look es un juego bastante divertido donde hay acción donde hay frenesismo por todos lados y los controles se siguen adaptando a la perfección haciendo que jugar al metal es look en la nintendo ds sea una experiencia que tú digas quiero quedarme aquí por horas y no quiero parar en serio que no quiero pero eso no pasa en todos los juegos por ejemplo en el call of duty 4 sí sé que no vas a jugar tanto cut en una nintendo ds pero no puedo decir que jugar cut en la ds sea una experiencia muy pero muy bonita se puede jugar si es entretenido sí pero no sé si yo compraría una ds para jugar juegos como cut assassin creed me parece que la ds apunta a otro tipo de juegos y si bien es cierto que te da la posibilidad de jugar ese tipo de juegos gráficos top no es el fuerte de la consola eso me pasaba un poco veces en la pcp también donde había juegos donde extrañaba el segundo análogo créanme así que no lo digo de malas contra la nintendo dsi en serio créanme porque me ha gustado mucho pero siento que los juegos gráficos fuertes con mapas abiertos y mundos 3d no son tanto su especialidad sin embargo la consola se siente bastante bien y es muy buena para jugar y bueno a ver qué les puedo decir como opiniones finales sobre el nintendo ds es una consola que siendo bastante sincero me ha gustado mucho o sea es bastante interesante el tamaño es bastante bueno y es una consola que como ya lo dije antes no si es que no se siente que se vaya a romper fácil en serio me parece bastante buena es una consola incluso de un tamaño pequeña porque la puedo comparar con mi pcp y como verán la nintendo ds no es mucho más grande que una pcp obviamente al abrirse aumenta el tamaño pero es una consola que fácilmente entraría en el bolsillo lo digo bastante en serio esto entra en un bolsillo con mucha pero mucha facilidad ahora del 1 al 10 cuánto le daría no sabría decirles pero pero lo que sí puedo dejar en claro es que la nintendo ds como consola y como tal es una consola bastante apropiada obviamente si la encuentran por un precio correcto pueden jugar si no me equivoco a nintendo gameboy pueden jugar snes pueden jugar un catálogo obviamente la nintendo ds y fuera del catálogo que no he mostrado en este vídeo esta consola tiene mucho pero mucho para ofrecer y en serio que jugar así no tiene precio es súper portátil y eso me ha gustado bastante para llegar a darle muchas pero muchas horas obviamente hay apartados que no he mostrado como el de lápiz pero esta consola vino sin lápiz y sé que son cosas más añadidas que pueden enriquecer la experiencia y debería tenerlas en cuenta quizás para otra ocasión pero bueno la ds me parece una consola bastante buena fue la competencia en su momento de la pcp aunque esta me parece que ya llegaría a competir un poco más con la pcp go y la pcp street por la calidad de pantalla y porque es un poquito más actualizada y esta pcp no es el modelo más actual que tuvieron la pcp sino que fue la pcp go y la pcp street como ya lo dije antes aún así la comparé un poco con la pc vita y a ver si sé que no tiene tanto sentido comparar una nintendo dsi con una nintendo pc vita es hasta absurdo diría yo lo sé pero me gustó bastante la comparación porque porque a ver si bien es cierto que la nintendo dsi no llega a ser una 3ds si es una consola bastante pero bastante buena y se van a dar cuenta un poco en la calidad en la calidad de las pantallas solamente vean esto es muy buena la verdad si lo comparas con la pc vita no es que la pc vita obviamente la pc vita se no no se ve mal se sigue viendo bastante bien y esto también diría que si es un punto bastante a favor es una consola que prometo que le voy a dar muchas horas seguramente voy a enviscer en algunas cosas obviamente compaginando un poco el tema de la universidad como pueden ver ahí arriba mi bolsita pero me gustó mucho en serio está bastante pero bastante divertida así que si recomiendo bastante una nintendo dsi en pleno 24 en serio que le recomiendo es una compra bastante buena y si se preguntan d francs pero cuánto fue el precio porque compraste esta nintendo dsi el precio seguramente salga ahorita cae mi cara y ese sí ese fue el precio barato no barato no lo sé pero hoy ganamos una nintendo dsi y eso me alegra mucho ahora este tengo que decirles como toque final que la nintendo dsi o ds ya está comenzando a ser emulada en la pc vita para todos los que sean fan de la pc vita y estén siguiendo mi contenido la pc vita ya está comenzando a emular esta consola por eso no debería comprarla la verdad no tiene nada que ver siendo sincero no hay nada obviamente como jugarlo en el sistema original eso no hay que negarlo pero también podemos jugarlo en otras consolas y jugarlo en una pc vita créanme que también me está emocionando mucho pero mucho así que bueno esta ha sido mi experiencia con la nintendo dsi una consola que salió hace ya muchísimos años 2007 si no me equivoco y la estoy teniendo recién por primera vez en 2024 la primera experiencia que tengo con una consola de nintendo y una experiencia bastante pero bastante hermosa en serio que este ha sido y estoy bastante pero bastante feliz y ahora sí vamos con las opiniones finales y bueno bienvenidos a las opiniones finales como siempre saben es un gustazo traerles nuevos vídeos y traerles un blog y también está divertido así que me alegro bastante el haber realizado este vídeo que como saben fue hecho con cariño pero bueno no olviden darle like comentar o suscribirse y recuerden me pueden decir si frank seguramente lo siguiente que suba sea noticias para pc vita porque hay que darle caña a eso han estado pasando muchísimas cosas y yo apago visor no no